A tres días de haber dado inicio al ciclo escolar 2019-2020, integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron un paro de labores de 24 horas, así como la toma de la administración de rentas del municipio de Zamora. Esto derivado al incumplimiento de pago a más de 32 mil docentes en el estado, mismos que se han venido manifestando desde hace varios meses, ya que permanecen en incertidumbre de que no se ha cubierto su salario. Este es un plan emergente que se diseñó el pasado lunes en el Comité Ejecutivo Seccional, donde a raíz de la violación a los derechos de los trabajadores, nos vimos en la necesidad de hacer una denuncia pública a través de la toma de receptorías de rentas y de la Secretaría de Finanzas en Morelia, por la exigencia del pago salarial en tiempo y forma que se ha negado el gobernador. En la Cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Corintia Torres.